hola bienvenidas bienvenidos a un día un poema hoy 23 de abril 2021 se celebra el nacimiento y la muerte de un gran escritor sabéis quién por supuesto william shakespeare william shakespeare nació el 23 de abril de 1564 y murió el mismo día 23 de abril de 1616 es una casualidad que naciera y muriera el mismo día pero no solamente no acaba ahí la casualidad otro autor español también murió el 23 de abril miguel de cervantes efectivamente por eso hoy celebramos el día del libro para conmemorar a estos dos grandes autores de la literatura universal un problema que tenemos en las escrituras de las obras de sesión es que él escribía para el teatro no le preocupaba que después esto se fuera a publicar con lo cual había veces que estaban haciendo la representación de una obra y en ese mismo momento en el backstage el tío estaba escribiendo partes de los actores para dárselos o sea era una cosa increíble con lo cual muchos de esos papeles de esas hojas pues obviamente se han perdido cuando se publicó el first folio first folio es el primer libro que se publicó de shakespeare en el que se juntaban todas sus obras su obra completa ese libro se publicó en 1623 y había muerto entonces para recopilar esas obras lo que hacían es que los editores le preguntaban a los actores con cuál era el texto porque había muchas muchas las hojas muchos muchos manuscritos que faltaban con lo cual tenía que ser todo de memoria esta es la razón por la cual las obras de shakespeare hoy en día tal como las conocemos no sabemos si si realmente son palabras suyas o si son invenciones de los actores y por eso cada vez que tienes una edición de shakespeare pasa como con la ópera que cuando tú escuchas una ópera tú preguntas y quien canta quien canta la bohemia o quiero que quiero de que el director es esta ayuda pues con ser que pasa algo parecido la edición que tú tengas en tu mano será diferente a otra edición que se publica en otra editorial esto me parece fascinante de todas maneras lo único que tenemos seguro es que los sonetos sí que son casi 100% lo que quería escribir shakespeare porque los sonetos y que él se preocupó de publicarlos con lo cual estos de este texto que tenemos con gran certeza es el texto de william shakespeare original muy bien pues yo quería leeros un poema que es el número 76 es el soneto 76 este soneto me fascinaba desde la facultad lo leía mucho porque porque habla de cómo la como él aceptaba la crítica que hacían otros otros autores imaginaos criticar a shakespeare que para mí es el autor más grande de la historia le criticaban porque decían que siempre escribía igual y entonces él utilizó esa idea para escribir un poema un soneto la mayoría de los sonetos de shakespeare hablan de amor los escribió a los sonetos a la vez que estaba escribiendo romeo y julieta entonces el soneto 76 habla de cómo todo lo que él va escribiendo le parece ya antiguo y parece que no tiene modernidad bueno como es habitual siempre que hablemos de un autor inglés o de un autor o autora americano os lo voy a leer en inglés vale y dice así el soneto 76 de william shakespeare why is my verse so barren of new pride so far from variation or quick change why with the time do i not glance at the side to newfound methods and to compounds strange why write i still all one ever the same and keep invention in a noted with that every word doth almost tell my name showing their birth and where they did proceed oh no sweet love i always write of you and you and love are still my argument so all my best is dressing old words new spending the game what is already spent for us the sun is daily new and old so is my love still telling what is told es increíble leer a william shakespeare y por favor leerlo porque os va a maravillas si os ha gustado darle un me gusta y si os apetece pues os suscribís al canal venga hasta el próximo y feliz san jordi feliz día del libro chavales y chavalas y a leer